Ok, veamos X un rato Eres un soñador muy grande Eres un soñador muy grande, Max Es de Charbó y Lava Girl, esa mierda Un pinche película horrible, güey El Phyllis, güey El Phyllis, mientras la ama, se está agarrando verga Su puta madre Ah, su verga, que es un... Su madre, güey Y esa madre ha de ver todo Bro got flashbacks No mames, el meme de Speed ya pasó, Ribi No No Pero es bueno Se filtra Sparring, güey, del aldojo Fue con el Mariana Dejarías ganar a Kendi Aos en el Mario Party Sí, güey Sí, güey Sí, güey Eh, no he visto ese anime, güey Lo va a ver Me usa mi A la verga A la verga El bending, güey Sí, 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 el original, güey Sí, sí, el original Cuando apenas es la primera clase Y ya sientes que se está cocinando la cagada más grande Que va a pasar por la tubería de la escuela Me pasó, me llegó a pasar en la escuela, güey Sí fue de que llegaba, güey Se ayudaba un chocomil o algo Y llegaba y sí, como que la pinche panza Sentía así como que empezaba a formar, ¿sabes? Y yo, su puta madre, güey Contragolpes más brutales en el suelo del boxeo Y a lo mejor sí traerá Eh, bueno, bueno ¿Qué? La separación en general ¿Qué pedo, güey? Y a lo mejor sí traerá ¿Qué? Bueno, bueno, ¿qué? Eso debería de quitarle puntos el referee Eso Eso es Esa es Eh La separación en general Y a lo mejor sí traerá Sí la hago, güey Por encimosos Son de alta tensión Entonces la separación Cuando presionan el botón de moto Es por esa razón que para prevenir accidentes Colocamos estas guardas Bueno, así le conocen Que horrible, güey Si ya los caldes son de alta tensión Entonces la separación Y colocamos estas guardas Bueno, así le conocen Bueno, los de JH también están muy got, güey Es que solo me Solo me imagino a Larky, güey Viendo eso, cabrón Imagínate, abres un TikTok Y el primer puto TikTok que le sale es esa mierda Reynos para la Prime J.H. murió en Rich Oye, eso sí Aún se enoja pero su espíritu gordo es mayor Y dice Esa vez que Michael Jackson estaba Buscando a su esposo entre la multitud Pero ella se había marchado 5 minutos antes porque estaba enojada No mames, eso es real ¿Es eso real, bro? ¿Qué? Yo viendo mi terapeuta no hice de mi broma y anotarla Me está robando el chiste Mientras tanto la libreta no de que Pendejo psicópata Su verga ¿Pero por qué hizo eso, güey? ¿Para que despabilara el pinche morro o qué, güey? Porque se caga, mira Yo también mire La verga Reflejos Pues sí, pero se nota que el brazo lo pasa más por arriba, güey O sea, no le dio a pegarle Y miren Me quedé viendo Como estas hormigas se están llevando a la polilla Miren, me están haciendo el empujen El debo de esponja Empujen 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 Estoy haciendo del baño Y miren Ay, se escuchó un pedo al final Como estas hormigas se están llevando a la polilla Miren, me están haciendo el empujen El debo de esponja Empujen 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 ¡Ah, su verga que asco, güey! ¡Qué verga, güey! ¡Pinche morro pendejo, naco! Ya Le están aventando a las putas cajas Para que piensen que es la piñata, güey ¡El don! ¡Ajá, jajá! ¡La verga, todos quieren que les haga! ¡Les nabo, les plancho, les hago de tragar! ¡Se van y en este culo quieren que le hinchen! ¡No vos quieren la verga! ¡Ama, de las tortillas! ¡No! ¡Mi jefe, güey! ¡Mi jefe en su prime! y 3 y y y su puta madre para la sigo y a ver si le gusta le cae su puta madre su puta madre wey a la mierda mira como lo ve wey lo piensa y dice a huevo su verga ya ya y y y Así se arreglan los problemas Diego, ¿cuántos papás tienes? Uno ¿Y cuántas mamás? Una Ya sabíamos Oye, se parece un poquito a mí Ah, mira Aquí está el original ¡Hola, amigo! Güey, ya la habí hecho el Vendiger, escribe bien chingado Güey, ¿qué pasó, mister? ¡Ya! Esa la de ver dolido, güey, gente El pinche estironzote que se ha Mi casi algo me está presentando A todos sus amigos ¿Qué hago, mami chulis? Mami chulis, mientras sigan avanzando Tú dile, cámara, papi chulis Es hora de que formalicemos Esta relación Pero aquí es cantando y chiflando, ¿eh? Porque si no hay destino ¿Para qué andas más cuando me pasas? ¿Qué? Los caminos de la vida Canetche, gracias por los cuatro meses Increíble, ¿no? Qué buen lexico se cae Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor ¡Qué verga, güey! ¡Tan dulce, has cuatro meses! ¡Halanda! Gracias, señor Esa verga, güey Pusieron a chambear al morro Míralo Y el morro lo debe ver como juego, güey Pero si supiera que está trabajando Y ya es el puto video sin sonido Nomás es un changuito jugando Y llega mamá y se lo lleva No mames, jefa Déjelo jugar, güey Güey, el puto sonido ¡Oh, no mames! ¡Vete a la virga! ¡Oh, su puta madre! Este es el programa número uno De la televisión humorística El chavo Las hías van a terminar con la humanidad Literalmente las hías ¡Oh, su... ¡Ah, güey! Como las putas caricaturas, güey Dejando a Barbera ¡Ah, ese lo habíamos visto, no! ¡Es el que lo traiciona! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Su puta madre! What the fuck are you doing? You're both girls ¡Lesbians! Mi inglés funciona cuando quiere, güey What the fuck are you doing? You're both girls ¡Lesbians! ¡Lesbians! La Capri y la Molly Yo-Yo Siwa Yo-Yo Siwa Yo-Yo Siwa es como una morra Que antes estaba en Disney Y ahorita como que le están haciendo un chingo Como de... Bullying Por... Así Pues por como se ve La que... Está mamadísimo este güey, ¿eh? Este vocivo ¡Dum! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Güey, no sé por qué él podría ser fácil Un personaje de alguna película de Adam Sandler, güey Aquí está el examen Tapé el nombre para no balconearlo Empezó bien, llevaba ya que sus tres ¿Para qué sirven los puntos y comas en un sector? Para adornar que se le interesa Pero se defiende ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Quién sabe? ¿Cómo? ¿Cuáles son los cuatro estados de la materia? ¿Sol y el líquido? ¿Cómo se llamaban las tres carabolas de cristal? Con Pedro y Palo Lo de la noche feliz Ni hablamos Pero con este se salvó Un puto gratísimo con Pokémon Eh, pero lo dibujó, güey El Cricochu El Cricochu Güey, pero lo hizo, perro ¿Hizo el puto examen o no, culero? Y cuando no te quede nada de esperanza Recuerda a En Orbita Víctor, conétalo Era nuestro bebé No mames, güey Que literalmente la carrera de Bob Esponja Se hizo realidad en donde gana una puta piedra Bebé Andro Eh, en Orbita En Orbita En Orbita Mi amor Güey Güey Estas mierdas bien trabadas ¿Tú puedes? Güey En Orbita En Orbita Güey, literal es el puto capítulo De Bob Esponja, güey En Orbita En Orbita Güey Güey, literal es el puto El episodio, güey Literal es la carrera de caracoles, güey Este, güey El Gary Es el que está aquí trabado, güey La que La otra que ¿Quién era, güey? La del calamardo Es el otro, güey Ay, no ponen donde gana Gary Digo, la puta roca, güey Güey, literalmente es eso, güey Es el puto capítulo de Bob Esponja Pero me ve Saliendo de audiencia Le dieron 90 años de prisión a mi cliente Pero me vea bien guapo ¿Qué es lo que importa? Ni modo, no se puede hacer más Salud Me vea bien guapo ¿Qué es lo que importa? De prisión a mi cliente ¿Sabes de qué me acuerdo, güey? De los pinches Es que siempre que veo un meme así, güey De abogados De licenciados así De estos zonas así Me acuerdo de los pinches chistes De la guancoña 90 años, güey No mames No mames Fucking psycho crap Fucking flies Like an absolute unit Insane Extend part 5 Qué verga Los cangrejos hacen eso Qué horrible, ¿no? Su puta Déjame Güey, se pone en modo aerodinámico Y toda la verga Qué pido Dios, qué horrible Es como si una cucaracha volara Forza gente, güey Ya no tiene respeto por nada Güey La verdad es que se levanta como Y han sacado de pedo el perro De que qué verga, güey También la doña, güey Porque está cargando el pinche perro ahí, güey Yo molestando a mi novia en sus días Diciendo que es una mini tortuga Esto es proporcional, güey Esto es proporcional, güey ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué verga con el... con la transición, güey! ¡Aaah! 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 ¡Qué! ¡Qué verga! ¡Qué verga! ¡Bien! 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 Me acordé cuando fui para el escape room este de miedo, güey Que vendimos al Phyllis Que se ha apagado las luces Y todos estamos en una puta esquina Y no hemos escuchado al Phyllis Ayúdenme, me está jalando Ayúdenme Solo me van llevando al Phyllis Y nadie lo ayudó Ah Ah, su puta madre Que buen momento, cabrón Ya de manzana ya es por los ocho meses Prendieron la luz, güey Y el Phyllis estaba a la mitad, güey Pero pura verga, nos íbamos a mover Estamos todos así, güey En la pinche esquinita No, no, lo sentimos, Phyllis A ver el clip, pues notemos clip, güey Fuimos off stream y la madre Han de tener el pinche clip guardado en el lugar ese, güey ¿Qué es ese puto sonido, güey? Suena como música de la India, ¿no? Lo vendió, güey Ese ya lo había visto Güey, los ojos A la mierda Tacos de salsa Gracias por los cinco meses El Phyllis, güey, literal No mames Evolución de marco en la OneCoin Pitbull 2021 Esto fue en 2021, güey El sol de Puebla 2024 Se ve más delgado, ¿no? Es mi imaginación Güey, qué buen video el del Pitbull, güey Está diferente O sea, como que se ve más tonificado a lo mejor Ahora está definido Es Ese era el de la izquierda Qué hijo No entendí Aragok Esto es de nuevo, güey Pasa el señor de los tamales El señor Ah, de aquí es por eso Por eso el Richo Farry, el güey le dice Tamale, tamale El Pantera No, ¿quién es el Pantera? El que te la metió entera Recibe otra llamada Sin embargo al momento no, no Pues no hay quien responda Varias, varias intentos A ver, ahí Parece que ya El Pantera No, ¿quién es el Pantera? El que te metió en la verga entera ¿Quién anda a tu puta madre? ¡Lo vamos a bichar, ya, güey! Pues, denuncia ¿Quién anda a su puta? ¿Te das cuenta que en el mundo Hay gente que solo Existe para cagar el palo, güey? O sea, el internet se ve O sea, están buscando Una persona desaparecida De la chica, güey No hay la puta necesidad ¿Quién es el Pantera? ¿No quién es el Pantera? El que te metió en la verga entera ¿Quién anda a tu puta? ¿Quién anda a tu puta madre? ¿Te vamos a linchar? ¡Por qué fe! ¡Ay, de tu puta! ¡Ay, de tu puta! ¡Ay, de tu puta! ¡Uey! ¡Vete a la verga! ¡Ay, de tu puta! ¡Ay, de tu puta! ¡Ay, de tu puta! ¡Tamales, tamales, tamales! ¡No, mil seiscientos! ¡En los años mil seiscientos! ¡En los años mil seiscientos! ¡En los años mil seiscientos! ¡No, mami! ¡A la verga! Bro, new Ray-Bans dropped. ¿Sabes lo que estoy diciendo? ¡Anda tienen la cámara también! ¡Escuchad, bro! ¡Estamos en esa buena... ¡Ahí no solo le golpeó el cuerpo, güey! ¡Le golpeó la dignidad! ¡El ego, güey! ¡Rompió a un hombre, cabrón! ¡Uy, se regresa, güey! ¿Sabes cómo de qué? ¡A la verga! ¡Ok, hoy no va a ser un buen día! ¡Ahí no, estamos en esa buena... ¡Ahí sí! ¡Ahí se le olvidó a dónde iba, güey! ¡Ahí sí! ¡Lo resetearon de fábrica! ¡Ahí sí! ¡Verdad, güey! ¡Moisé! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso nunca pasa de moda, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Dududulududu! No sé por qué creo que el Tyler Wand me acuerda del Young Har, güey. Es que le usaba mucho sus memes en la edición Antes de que se fuera con Rocío de Tea Y cambiara todo ¡Güey! Oigan, a ustedes ya les han salido Los memes de Del Vince McMahon ¿Si es Vince? ¿Qué sale? Yo después de quitarle lo llorona A la llorona Yo saliendo del bosque Y sale el bicho Vince caminando No, no mames, me están perdiendo ¡Ah, cabrón! ¡Sprint! ¡Nuestro los 5000 bits, papu, peruano! ¡Culeros, güey! ¡Es que la cara, güey! ¡No me he visto la cara! ¡No me he visto la cara! Mister bombastic Bomba fantástica Nos mandan a cuidar a mi abuelo al rancho Tres horitos después ¡No, mames! ¡Virga! ¡Chavo! ¡Sáquese a la chinada! ¡Órale, a jugar con el balón! ¿Te quiere? ¡Don Ramón! Mariana entrenando No, da ya tu imagen, cae Mister bombastic Bomba fantástica ¡Qué puto miedo, güey! ¿Por qué hacen? ¡Ay, se cae el otro pendejo también! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Le apagó la luz, el culero! ¡Ja, ja, ja! ¡Saca, es una prime! ¡Lo agradezco! ¡No mames que tiene así manchadita su boquita! ¡Oh, la virga, güey! Ok, el dead ya está preguntando ¡No mames que tiene así! ¡En Joh fourteen! ¡No mames que tiene así! ¡No mames que tiene así động ¡As